Tigre, ese calor que tú tienes, que tú estás en la cama de nuestra madre. Eh, muchacho bello, hermoso. Precioso, mi gente. Miren, miren, es hombre. Es hombre comprobado. Están viniendo los gatos y las gatas detrás de él. Ay, no me mueran, no. Ahí sí que no, linda. Ahí está. Y musilaguito anda aquí abajo. Ella ya atrás que tiene que tomar. Ya voy, ya voy, ya voy, mamá. Se va a cambiar. Se cambió. Apejo. 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 Gracias.